Hoy les voy a contestar algo que mucho me comentan en mis videos y es de que dicen, preguntan algunas personas que si Jessica viene llegando de México No, Jessica no viene llegando de México, Jessica nació aquí ella aquí ha estudiado desde que iba al prekínder, ella aquí ha vivido siempre solo que cuando yo me fui a operar, obvio Jessica se fue conmigo, me la llevé yo me quedé allá hasta que pasó toda mi recuperación en ese tiempo fue que Jessica regresó para acá a seguir estudiando que fue cuando la conocieron, cuando empezó a salir en los videos con Carlos otra cosa que me estuvieron preguntando es que por qué yo a Sondra no la conocía ok, a Sondra no la conocía porque ella vivía en Oregon, ella no vivía en Carolina se casó con Carlos en el tiempo que yo estuve allá hasta ahora que regresé fue que conocí a Sondra y sí, yo llegué allá a la casa de ellos porque allá estaba Jessica estuve una semana allá con ellos, pero ya después de eso pues ya me vine para acá para donde yo siempre he vivido, pero ya nada, todo bien no pasa nada, esta es la duda que tenían, pues ya se las contesté Jessica habla los dos idiomas, ella habla muy bien español e inglés pues desde chiquita ella estudió aquí y obvio, hija de papás hispanos pues tiene que hablar muy bien el español no tiene mi hija ningún problema nada más que hay algunas palabras que no, como lo de los espárragos que ella dijo aspárragos, o sea, pero eso es normal en los niños que siempre han estudiado aquí, no es que no sepa hablar mi hija sabe hablar muy bien los dos idiomas gracias ¡Gracias!